Lan lan lan, lan 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 lan, ay cual lan 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 Yo te quito al demonio tu nakenak, yo tu parada y tu parada con muerta Que lo bueno se darte por sobre un projado y pa' subiste a la puerta Y ya quita despegar la pata pa' la planta Si se aralga es de engana Yo el valido que me saque de la banca Si no tu vas conmigo te ne pongo Yo te quito al demonio tu nakenak Yo te quito al demonio tu nakenak ¡Suscríbete!